Buenos días, les voy a explicar la guía número 17. Esta guía es distinta a la de anteriores. Está enfocada en el proyecto SAT. Y el objetivo de la guía es prevenir el uso y abuso de drogas en los estudiantes de establecimiento del Liceo Francisco Riego. En la primera parte tengo una cantidad de información que está enfocado en consumo y calidad de vida. Donde verás el consumo económico y obviamente físico y mental que produce la droga. Al final de la información tienes preguntas con verdadero y falso. Después en el ítem número 3 tienes preguntas con alternativa. Al final salen las soluciones y el horario de la profesora Jimé y su correo para preguntar o hacer alguna retroalimentación. La segunda parte de la guía está enfocada en matemáticas. Tienen dos gráficos que comparan el consumo de marihuana y éxtasis en el mundo. Donde Chile ocupa el tercer lugar en consumo de marihuana. En éxtasis no. De acuerdo a estos gráficos, abajo tienes otras preguntas que básicamente son preguntas personales. Y debes justificar tu respuesta. Más abajo está el horario del profesor para las consultas y el correo para las retroalimentaciones. Y por último, la parte de educación física es ver el efecto de las drogas en la salud. Enfocado cuando consumes droga versus lo que produce cuando no consumes y obviamente con un efecto físico positivo si haces deporte. Y el primer y segundo ítem está enfocado en preguntas. Ya la primera parte es desarrollo y la segunda parte es con alternativas. Y las soluciones al final. Y al final de la guía encontrarás el correo del profesor Andrés y su horario de atención. Esperándose que se encuentren bien. Esperándose que se encuentren bien. Gracias.